saludos a todos mis amigos que me siguen en algunas redes sociales especialmente youtube vamos a hacer una revisión aquí de un carro que viene por servicio de aceite que no es igual que solamente cambio de aceite eso les explicaré un poquito mejor tal vez en otra ocasión pero más que nada quiero mostrarles que en este taller está prohibido no usar el celular y van a ver por qué se los digo cuando yo reviso un carro para un servicio de aceite nosotros hacemos una inspección virtual que se llama usando el celular y la información que recolectemos aquí se crea un informe que se le envía al celular del cliente al correo electrónico se le imprimen fotos y queda registrado en nuestros archivos para futuras recomendaciones entonces eso quiero mostrarles a que vean cómo funciona esto y pues que si de repente vale para ustedes lo usen también a nosotros sinceramente nos funciona de maravilla esto primero el carro está ahí ya lo ven entonces antes de ni siquiera subirme el carro bueno solamente el manager lo que hizo es colocar el cobertores al asiento y eso pero nada más voy a tomar fotos de este carro entonces vengo a la aplicación de inspección virtual selecciona el carro y voy a continuar la inspección en este caso está asignada a mí jorge ordoñez tengo el rodómetro in y vamos a empezar tomándole fotos de cómo el carro llegó a nuestra taller es una foto de aquí por ese caso rayones cualquier defecto que vemos aquí es la oportunidad de tomar la foto a ver esto vamos a ahí vamos a tomar otra ahí vamos una de lado ahora voy a tomarle más que nada en vertical para que ustedes puedan ver mejor obviamente porque si no pues les toca girar cabeza para ver las fotos que estoy tomando pero aquí se trata de tomar el estado en el que llega el carro ya tengo fotos de los cuatro lados ahora sí voy para adentro antes de ir para adentro me gustaría manejarle un poquito si es que no siento algo raro o algo así voy y le doy una vueltita para escuchar ruidos o alguna cosa por el estilo que podría revisar ruido que podría revisarlo una vez que esté en el aire con el propósito de hacer las recomendaciones necesarias y de no perder tiempo al momento de manejar el carro necesito prestar atención al tablero si la velocidad vale si hay alguna pluma caída si es que hay alguna luz por ahí todo eso hay que estar atentos yo creo que es suficiente este carro se siente muy bien excelente ya que estoy yendo a entrar al taller nuevamente voy a sentir el aire acondicionado que esté bueno si es que si fuese invierno también la calefacción ahora también podría sentirlo pero aquí depende bastante de la estación por ejemplo el aire acondicionado va a ser más importante que si es que hay calefacción excepto si es que hay algún otro problema referente de calificación el aire acondicionado se siente muy bien así que aquí ya en el lift me aseguro de que valgan los limpia parabrisas direccionales al menos veo que los blinkers no estén como titilando rápido se me sugiere de que no hay ningún foco quemado más debería revisarlo de todos modos ya tenemos luces bajas luces altas luces bajas luces altas repito freno de emergencia si le aguanta bien el carro digamos que está en lo legal hasta afuera como dije el aire acondicionado está bien y las luces que tenemos encendidas son el main required que es el cambio aceite y el triángulo que probablemente es de lo mismo hecho esto entonces voy a hacerle un code scan mientras tanto para verificar de que cualquier módulo que tenga códigos sepa antes de empezar a trabajar está como más centrado aquí este carro voy a hacerle un poco más hacia adelante el escáner se estaba prendiendo y mientras se prende vamos a empezar por la inspección virtual que tenemos entonces a veces por ejemplo si gente nueva está llegando incluso yo que ya estoy todos los días haciendo un esto se me puede ir de la mente algunas cosas y esto lo que va a hacer es recordarnos punto por punto que deberíamos revisar ahora si se acuerdan que tomé ya fotos del carro están aquí las fotos que tomé entonces ahora voy a empezar fluidos niveles y condiciones vamos a chequear water washer fluid, brake fluid, transmission fluid, power steering fluid, coolant, engine oil entonces ya sabiendo eso vengo para acá yo sé que viene por cambio de aceite pero es también necesario que revise en qué cantidad llega para tratar de hacer un seguimiento en caso de que haya consumo de aceite o esté muy bajito y haya fugas de aceite entonces ahí sería recomendado reparar las fugas de cierta manera un poco urgente ya que podría afectar el motor obviamente el nivel de aceite está bien el nivel de aceite está bien washer fluid falta como un poquito para poner al tope le vamos a agregar en el servicio se ha incluido agregar también eso está un galón entonces de una vez lo ponemos aquí el coolant está al nivel máximo o sea que está bien qué más era de revisar en esa sección era power steering fluid transmission fluid power steering fluid donde está el power steering entra eléctrica tal vez electro asistida a la dirección yo creo que este es el caso no tiene power steering bomba power steering entonces no aplica eso para aquí y transmission fluid tiene dipstick a veces tiene un tapón entonces de estar medio difícil la revisada de eso simplemente pongo que no está muy accesible aquí creo que es el caso también no le veo una varilla para revisar el nivel del aceite de la transmisión así que ya revisado lo que me dice aquí vamos acá al llenando washer fluid está está bien pero le vamos a agregar brake fluid el brake fluid se me olvidó normalmente reviso el nivel y reviso si se ve un clarito y está perfecto ese fluido brake fluid bien transmission fluid aquí vamos a ponerle que no podíamos revisar enable to check entonces voy a poner en inglés porque está diseñado para guardar nuestros archivos en inglés power steering fluid igual aquí podemos poner no aplicable coolant estaba bien engine oil estaba bien el nivel en este caso no se decirle engine oil porque vamos a cambiarle pero estaba bien el nivel vamos a dejarle vamos a dejarle como bien si no viniera para cambio de aceite y ya necesitar el cambio de aceite entonces ahí le pongo mantenimiento requerido pero en este caso es ya que viene por el mismo cambio de aceite vamos a ponerle que está bien mantenimiento que ya esté vencido revisar el filtro de aire filtro de combustible filtro de la cabina spark plugs oil change timing belt ahora aquí esto por ejemplo yo no me voy a pasar revisando todito esto entonces lo que hacemos es que junto con esto me imprimen dependiendo del millaje que es lo que el fabricante recomienda en este caso tiene 99 mil millas casi 100 mil millas y lo que manda a revisar es por ejemplo que el que la alfombra del tofer esté bien instalada inspeccionar las las líneas del freno tambores y estado de los frenos y inspeccionar los niveles de fluidos que es lo que acabamos de hacer recomiendo cambiar el aceite que ya lo vamos a hacer y rotar llantas si es que necesita obviamente aquí tengo una lista de problemas frecuentes ningún problema frecuente detectado a este millaje en este caso así que air filter vamos a ver cómo está ese air filter está un poco sucio pero no podría decir que ya que lo cambie ya así que le voy a recomendar hasta el próximo cambio de aceite realmente yo creo que estaría bien entonces aquí pongo amarillo y le voy a decir recomendado para el próximo cambio de aceite bueno next oil service no no oil change aconse y esto vamos a recomendarle que sea más o menos en tres meses ponemos continuar fuel filter vamos a poner no podemos revisarlo seguramente está en la bomba de combustible que no hemos inspeccionado fuel filter cabin filter a ver si le voy a revisar más luego aunque saben que ya de una vez tengo que revisar esa vaina vamos a ver si está visible algunos son medio dificilitos de de acceder otros no tanto para empezar tengo que saber dónde está a ver no por aquí es arriba mismo si tiene que estar detrás de la glove de la sec como le digo secreta siempre le he conocido aquí le venía a conocer como glove box gloves como de guantes caja de guantes caja para guantes o algo así no sé cómo dio y no sé si estará atrás para empezar con este asunto del coronavirus y todo eh es bastante importante revisar esto si no capaz que no le dice mucha mente pero está difícil de sacar esto a ver ahí ahí está a veces las compartimentos de estos están llenos de cosas de los clientes y se sabe caer y de ahí es como un rompecabezas volverle a poner todo de vuelta aquí viene el filtro de la cabina y definitivamente tiene que ser cambiado está horrible y esto puede estar respirando el cliente así que yo pienso que el cliente no va a decir que no pero como quiera voy a dejar el filtro ahí y esto solo enganchado en una patita hasta que el manager me confirme el cliente quiere cambiarlo a ver entonces cabina filtro de cabina está muy sucio y recomendamos cambiar ya ahora mismo spark plugs no he inspeccionado pero aquí no me el manual me manda todavía a chequear aunque tiene cien mil millas pero le voy a poner que no ha sido inspeccionado saben que aquí en vez de estar poniendo rojo simplemente dejo en blanco eso va a significar que no inspeccione oil change ya estamos haciendo timing belt tampoco inspeccioné fuel system cleaning no voy a inspeccionar tampoco eso warning lights oil pressure light se acuerdan cuando fuimos a manejar dije que otra vez que está prendido entonces oil pressure light no está prendido tire pressure light no está prendido airbag no está prendido ABS no está prendido brake tampoco check engine light tampoco y otras luces si están prendidas entonces cuáles están prendidas service 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 required y y la luz del triángulo listo luces de exterior tail lights vamos a ver luces de la parte de atrás por cierto yo deje esto prendiéndose el escáner voy a dejar que se siga más bien que empiece a hacer el code scan y hacer un pre scan de todos los módulos eso ya queda ahí trabajando nosotros volvemos a lo que estábamos aquí revisando tail lights entonces vemos que funcionan luces bien bien luces de placa bien entonces voy a revisar todas las luces y luego voy llenando esto esto va a ser todo referente a luces exteriores luz baja luz de posición bien luz baja posición muy bien ahora necesito revisar el freno y la reversa normalmente aquí se usa dos personas pero yo hago esto ya les voy a mostrar y obviamente esto tienen que tener mucho cuidado no pueden equivocarse porque podría ser peligroso especialmente si están en un terreno que es en pendiente más bien si están en un terreno que es dependiente no hagan nada si el terreno de ustedes es a nivel háganlo que voy a hacer a ver resto buscaba entonces con esto presiono el freno busco una distancia más o menos calculo para que presione el freno ahí y le voy a poner en reversa con el motor apagado por supuesto una vez le vi haciendo a alguien eso pero con el motor encendido y un carro diesel casi me da un paro cardíaco cuando le vi entonces luces de reversa luces de freno tercera luz de freno bien ya revisé que las de placas están bien las de posición están bien entonces todas las luces bien vuelvo a parking dejo eso porque se está escaneando apago las luces no quiero que se me acabe la batería entonces vuelvo para acá lights terlights también no reviséis las luces signal lights lado izquierdo bien lado perdón lado derecho detrás bien lado derecho de adelante bien lado izquierdo bien allá no lo puedo ver desde aquí bien y saben que no más revisé las altas hasta luces altas bien aquí bien allá ya entonces turn signal direccionales bien low beam que es luces bajas bien marker lights que son las luces de posición bien brake light bien tag light que es las luces de placa high beam están bien están bien general wiper se acuerdan que revisamos cuando fuimos de andar están bien el pito está bien ac and heat lower motor está funcionando bien el ac belt este no me he fijado la la faja la banda del aire acondicionado o serpentine belt que le llamamos nosotros está un poquito reseca pero está bien no hay crackeados ni nada leaks no he revisado todavía el compresor está enganchándole oye que si está enganchando bend temp o sea la temperatura bien charging y eléctrica system aquí por ejemplo esta batería tiene los conectores bien corroídos generalmente esto ya es causado por la batería no es por el pueden creer que el conector se oscita por el ambiente o algo así pero cuando ustedes ven corrosión en un borne es ya la batería generalmente sin embargo si después de haber dejado abierto el switch todo este tiempo prende bien no le voy a recomendar nada pero los los terminales de batería les recomendaría que los limpiemos al menos vamos a hacerlo ahora creo que sería recomendado hacerlo ahora voy a decirle que necesita necesitan ser limpiados ah otra cosa entonces para que el cliente vea por qué le recomendamos eso le tomamos una foto de lo que estamos hablando y esto ya va a salir en el reporte digital que podemos enviarle hacia el cliente o en el escrito que también podemos imprimir y me pase aquí porque tenía que tomarle fotos también al filtro se acuerdan que el air filter ah no este es el air filter fuel filter cabin filter este es el que está horrible y que la foto nos va a servir para venderle al cliente esto que necesita batería el estado no sé todavía el starter está arrancando bien no he hecho pruebas adicionales pero al menos arranca bien drive belt ya vimos que estaba bien el alternador no he visto cómo está funcionando pero de una vez voy a terminar el code scan este y ver si es que el carro enciende bien para tratar de determinar si la batería todavía está aguantando buena cantidad de carga por ejemplo aquí el motor tiene códigos y de historia que alguna vez estuvo como fallando un poco el motor que tenía problemas al encender y que tenía el ralentí a raf dice como inestable y tiene un montón de otros códigos entonces los monitores todos completos imprimimos eso ya me desconecto del carro y ya sé cómo llegó el carro no vaya a ser que aparece algo después del servicio aceite y y luego nos toca a nosotros cubrir eso ya que tengo eso terminado por aquí voy a darle a prender prendió muy bien entonces realmente carga de batería no tiene problemas de carga de batería o problemas en la batería no tiene para nada el carro arrancó perfecto el voltaje de carga de todos modos antes yo hacía esto un poco más rápido pero ahora con el nuevo sistema que les estoy mostrando digital estoy demorando un poquito hasta agarrar una buena técnica pero vamos a ver el antes y el después cuando ya le tenga todo bien agarrado el hilo eso pero ahora también estoy realizando mucho mejor antes se me olvidaban algunas cosas por más que quería estar pendiente y ya a veces vendíamos el servicio o lo que sea y ah cierto es que tenía mal tracos y me olvidé 13.6 voltios está cargando bien esta vaina ahora si apago esto para arriba si esto fuese un cambio de aceite solamente el carro ya estaría fuera hace rato porque porque en el cambio de aceite solamente se da cuando el cliente dice no quiero que revise mi carro porque no les gusta generalmente que les estemos recomendando ningún servicio como lo estamos haciendo ahora pero vuelta al otro lado están clientes que se enojan si es que no les recomendamos porque como es posible que vienen a la mecánica y no les decimos que el carro de ellos tiene algo malo como lo que acabamos de encontrar y aparte que por ley nosotros estamos obligados a encargarnos de que cada carro que le demos servicio ande seguro en la calle por eso están los permisos por eso están las cosas los requerimientos del pueblo del estado para que podamos funcionar como talleres mecánicos es decir es nuestra responsabilidad para que se vaya más alto vamos a revisar que no hay llantas flojas creo que es una altura buena bloqueo el lift por seguridad y vamos acá a continuar con esto estábamos en la batería la batería está bien el alternador está cargando bien ahora hay que fijarnos que nos toca nos toca chequear el sistema de frenos llantas que más nos va a pedir que revisemos los rines el sistema de dirección sistema de suspensión sistema de cooling de cooling que es el de refrigeración como se ve el motor transmisión y el sistema de transmisión en lo que se refiere a diferenciales axles y toda esa cosa entonces ya con eso en mente que sé que me vienen esas preguntas antes de seguir revisando este viene por un oil service y parte del oil service es cambiar el aceite así que mientras dejo que se esté drenando el aceite viejo sigo revisando lo demás para optimizar tiempo yo tengo calculado que para un servicio de aceite nos tomamos alrededor de 45 minutos a una hora mientras que para un simple cambio de aceite no debe ser más de 10 a 15 minutos vamos vamos filtró, digo mi tapita especial para filtros de toyota que siempre le tengo aquí porque se necesita todo el tiempo si este pero vamos a ah ese drenaje como que nunca me sirve bien a mí no sé si por el tipo de filtro que tengo o qué pero ya van a ver de qué les hablo este es un 2013 Toyota vamos a encontrar primero la T de Toyota 2013 Sienna Sienna es el filtro 5608 de papel 46 52 55 56 08 este esta piecita de aquí viene con todos los filtros para que no nos hagamos un un desastre al al sacar el aceite del filtro entonces esta parte de aquí esta es una tapa que duro que debería ayudarme a drenar el aceite aquí va a caer solamente un poquito pero cuando ya le meto la herramienta que viene con el mismo filtro debería soltar todo el aceite que trae dentro el 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 como se llama? el filtro entonces esta cosa entra ahí y debería ayudarme a drenar ¿si bien? ahora entro bien a veces hago más desmadre que para que ayuda esta cosa a ver ahí está saliendo ya creo que con eso es una gran ayuda ya pero bueno que se quede ahí si se queda empujando durito ha sido a ver ya mientras dejo que se excura eso ahí voy a revisar lo que ya sé que me viene llantas de la izquierda primero que nada presión de llantas y esto es importante chequear en el aire porque si es que hay alguna llanta que esté baja de una vez le boto un poco de espuma un poco de jabón para ver si es que tiene una fuga y mientras que si están en el piso y están haciendo al final ven que una llanta tiene baja presión de aire y y de nuevo toca subir el carro chequear no es un desmadre eso empezamos por la del frente izquierda es más que nada por seguir un sistema tenía 34 voy a ponerle 37 siempre me gusta poner un par de p6 más porque a veces lo que lee este gage y eso que este es bueno puede no ser lo que lee la computadora del carro y prende la luz por presión baja un poquito más no le va a hacer daño y eso ya lo he comprobado en mis propios carros en carros de clientes también que que la llanta les ha durado muy bien por años y no ha pasado nada por 3 p6 más que se ponga las especificaciones de esos carros están en la en la puerta sin embargo yo llevo más o menos en la mente que esto tiene que llevar de 33 a 36 p6 entonces le pongo 37 si es que de repente estoy muy alejado de la especificación entonces ahí sí voy y ajusto a lo que deba hay carros que llevan 65 p6 especialmente carros grandes entonces ahí es donde hay que chequear bien en la puerta de la especificación a ver ya tengo esto por aquí sé que la presión en todas las llantas estaba bien ah chuta ya se me está dañando ese acople ha sido muy bueno para que no le quepa ya se me está dañando el botón entonces ahí inspecciono cómo están las llantas se ven bien no se ven viejas los rines se ven bien no están golpeados ni doblados a simple vista la llanta de acá también de paso voy con mi herramienta aquí al frente tenemos cuánto de labrado tenemos casi ocho treinta y dos avos de labrado de llanta vamos con esta llanta acá tengo tengo un poquito más nueve treinta y dos avos nueve treinta y dos avos está un poquito más desgastado acá atrás y pues por como esta extracción delantera debería recomendarle rotación yo creo que no es ahora es un treinta y dos avos muy poquito dejemos hasta el próximo cambio de aceite que se desgaste un poco más en estas diría le recomendamos que para el próximo cambio de aceite rota las llantas también esto estaba dentro de las recomendaciones del fabricante se acuerdan buenas llantas y rines bien frenos por aquí le echo un ojito a las pastillas para no estar sacando la rueda si es que no lo necesito acá se ve bien por ahí la pastilla tiene unos cuatro milímetros cinco milímetros de de vida todavía originalmente tendrán cuánto ocho en el mejor de los casos diez entonces todavía está un cincuenta por ciento adelante bien atrás bien bien igual estamos todavía a más de cincuenta por ciento de vida entonces no necesita para nada frenos aparte de eso líneas mangueras calipers cosas liqueando podridas nada 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 todo bien liqueos de motor fuga de aceite de motor nada 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 por acá transmisión este carro está íntegro realmente el radiador vamos a echarle un ojito tiene como podrido las en donde se junta las líneas de la transmisión y yo creo que esto le va a venir tarde o temprano porque están bien feas entonces se lo voy a poner como recomendación para de aquí tal vez en unos cuatro meses tal vez que no pase de eso porque yo pienso que han de empezar a liquear si es que bien en ese tiempo o o menos tal vez yo creo que sea de un tiempo prudente como un poco después del próximo servicio de aceite entonces revisado vamos acá a continuar con esto los rotores están bien en donde en la llanta frente las pads tenían se acuerdan 5 milímetros están bien están bien atrás igual rotores bien las pads por ahí unos 6 milímetros están muy bien las líneas están bien master cylinder cuando revisé el nivel se veía bien el brake booster se siente bien las llantas en el frente teníamos 34 p6 por cuanto tanto está bien tire depth se acuerdan teníamos 8 32 avos cuánto será eso en milímetros porque aquí me piden milímetros vamos a hacer una a preguntar al que todo lo sabe se me salió de la aplicación continuar con la inspección estábamos en llantas tire depth 6 milímetros la de la igual a la de la derecha tenía igual 34 tire depth 6 milímetros en la de atrás derecha tire depth vamos a ponerle 5 milímetros porque está un poquito más no pero no estaba un poco mejor no es cierto entonces vamos a poner ese 7 milímetros estaba bien p6 34 la de atrás izquierda la de atrás izquierda 7 milímetros está ok presión 34 lo cual está bueno wheels and tires nada de rines doblados no sé si necesite balanceo pero al andar no sentí pero igual no ande muy rápido voy a ponerle que está bien sinceramente se ven las llantas bastante nuevas necesita rotación si necesita pero no ahora entonces vamos a a recomendarle para el próximo oil service y eso va a ser más o menos en tres meses guardar wheel bearing no sentí nada flojo no hay nada malo entonces vamos a poner que está bien power stream system rack and pinion no vi nada malo con eso nada malo con el demás sistema la bomba ni siquiera creo que tiene ningún ruido todo bien suspensión bushings todo bien shock struts bien tire rods nada flojo todo se veía bien control arms se sentía bien al frenar ningún ruido y todo eso ball joints no le sentí ningún juego cooling system y other hoses entonces en este other hoses voy a poner recomendado se acuerdan en esa parte podrida y le voy a tomar una foto también vamos a poner transmission transmission cooler lines fittings y eso es imposible que podamos sacar salvando el radiador entonces ahí es el radiador completo realmente entonces esto le quiero recomendar vamos en julio agosto y noviembre diciembre creo que para noviembre estaría bien entonces vamos a ponerle en para noviembre para que le avise el 15 de noviembre y esto por cierto la ventaja de poner estas recomendaciones es de que automáticamente el cliente va a recibir un mensaje nuestro para el tiempo en el que nosotros le recomendamos porque nosotros nos vamos a olvidar lo más probable y lo que no se va a olvidar es el robot que tenemos trabajando para nosotros en la computadora y va a estarle recomendando lo que le acabamos de decir aquí radiador holes se verían bien tenemos that yo no pienso que haya ningún problema con eso water pump tampoco y el radiador aquí vamos a ponerle igual recomendado dentro de cuatro meses tiene que ser reemplazado con cooler fitings fitings son las las cositas de esas que están oxidadas igual para noviembre 15 para la misma fecha y pues para no olvidarme vamos aquí en esto que le estamos recomendando a tomar una foto de lo que estamos hablando cosa que el cliente sepa que es ahí tomamos la fotito está un poquito opaca vamos a tomar otra más vamos a ver donde agarra un mejor ángulo mejor voy a quitarle el flash y alumbrarle con la luz porque va a salir mejor ahí esta se ve muchísimo mejor ok entonces esto ya se adjunta junto a la recomendación y el cliente va a poder ver qué es lo que de qué es lo que estamos hablando radiator cap radiator si vamos a cambiar el radiador siempre recomiendo cambiar la tapa o sea eso es una pieza barata no van a dejar la tapa original oil leaks muy bien noise nada rough running no sentimos nada aunque habían códigos de eso mis fire tampoco sentí nada aunque habían códigos la transmisión ningún ruido ningún leak no se siente ningún problema cambiando no se siente patinando diferencial delantero es parte de la transmisión así que bien no no aplican así que como le quito ya ni madre ya lo puse bien axles se ven bien dry shaft no tiene así que no le pongo nada otros items aquí si es que veo alguna cosa diferente le podría agregar también entonces una vez que está completo esto completar la inspección y dice y dice quiere completar todos los que no hemos terminado no no quiero que se complete simplemente quiero dejarles en blanco para saber que no revisé por algún motivo y entonces vamos a dejar los los demás cosas que no completamos en completo ahorita se genera un reporte completo de lo que acaba de hacer le advierte acá al vendedor el vendedor ahorita se encarga de hacer precios y si es que vende algo mientras yo hago el cambio de aceite él me va a dejar saber con todo le voy a avisar maestro ya está el reporte de este carro para que chequee si quiere hacer algún servicio ahora mismo esto es lo interesante de este sistema entonces aparte de que les recuerda a ustedes que no más tienen que revisar que tiene que estar cubierto también les guarda estos las fotos cuando chequeamos para cuando recomendamos en un archivo específico para este cliente para esta visita eso se guarda en la computadora en la nube en realidad si se da en la computadora no importa porque eso todo está respaldado entonces es un servicio adicional que estamos pagando para el software que en el cual ponemos el manejo de taller todo esto cuesta plata este sistema cuesta 300 dólares mensuales pero al hacer esto ustedes están garantizando de que no van a olvidarse al cliente de decirle cosas el robot les va a estar recordando al cliente cuando tiene que hacer porque tiene que hacer mostrándole fotos mandándole mensajes y pues si esto logra que los clientes anden seguros y que nosotros hagamos los servicios que sabemos que necesita el carro que serían recomendados por las razones que ya hemos explicado y nos mantenemos con un negocio chévere es un sistema que estamos probando pero les muestro porque está demasiado demasiado bueno así que ahí les dejo pensando por si ustedes tienen taller tal vez le aplican estas cosas después o ahora mismo créanme que es un paso gigante en lo que es llevar los registros de los carros y las recomendaciones de mantenimiento nada más en este vídeo espero les haya gustado nos vemos en otra chao chau 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 chau